Hey Dupcitos, ¿cómo están? Yo soy Riden Dupes. Espero que les guste el video de hoy. No os olviden de darle a like y compartirlo. También pueden seguirme en mis redes sociales. Bueno, si quieres. Sería todo por ahora. Disfruten del video. ¡Chao! Nos vemos mañana, Sans. ¿Ah? Eso fue... Lo quiero repetir. Nos vemos mañana, Sans. 19 repeticiones después. De pronto, me siento dolorida de los labios. Lo siento, debo irme. ¿Ah? De pronto, me siento cansada. ¡Espera! ¡Frisk! ¡Ah! De pronto, me siento dolorida de los labios. ¡Ah! 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 ¡Ah!